Este año 2020 iba a ser el año internacional de la sanidad vegetal. Sin embargo, parece que todo el mundo habla de una sola cosa, un microorganismo. Pues vale, si queréis hablar de microorganismos, os voy a dar una noticia que quizás no sepáis. ¿Sabíais que la poliomelitis, más conocida como la polio, que es una enfermedad que la produce el poliovirus, ha sido erradicada de África? ¿Y qué significa esto, Pigui? Pues que era el último sitio donde la polio afectaba, con lo cual se considera que ha sido derrotada y eliminada del mundo. Y esto se merece un aplauso y toda nuestra atención. Esto me ha hecho pensar en todas las noticias que se han visto opacadas últimamente. Y en este canal queremos reivindicar y volver a lo que originalmente era este año, que es el año internacional de la sanidad vegetal. Hoy, Pigui, noticias que no deberían pasar desapercibidas sobre naturaleza. International Edition. ¿Qué? International Edition. Antes de seguir, me gustaría tirar una pregunta. ¿Conservación de la biodiversidad o desarrollo económico? Dale una vuelta, Pigui. Pero antes de contestar, me gustaría ponerte una noticia como ejemplo y a ver qué te parece. La Etiopía del pasado siglo XX deforestó el país de tal manera que pasó de tener del 35% total de cobertura vegetal a tan solo el 4%. Esto es más fuerte que la madera del quebracho. Así te lo digo. ¿Y qué pasó entonces? Pues esto conllevó unas drásticas consecuencias climáticas, incluyendo constantes temporadas de sequía, que seguían aumentando año tras año. Quizás... Habiendo aprendido de su error, este 2020 se han propuesto reforestar el país y desde mayo pretenden plantar, atentos, 4.000 millones de árboles. Que se dice pronto, Pigui, pero es una auténtica barbaridad, de verdad. Y parece que van por buen camino, ya que han batido el récord de árboles plantados en un solo día. Y te lo voy a contar. Ellos se propusieron plantar 200 millones de árboles. Sin embargo, se vinieron arriba. ¡Qué flipas! Y llegaron a la friolera de 350 millones, superando por mucho el anterior récord hindú de 50 millones plantados en un solo día. Y ahora entre tu y yo de cotidio, ¿qué crees que hará India? ¿Se tomará la revancha? ¿O quién creéis que será el próximo en superar este fantástico récord? Desde casi que no, nos gustaría agradecer a Etiopía por enseñarnos que el desarrollo económico no puede ser incompatible con la conservación de la biodiversidad, sino ir de la mano estrechamente con la naturaleza. Noticias del corazón. Corazón de lechuga. Leonardo DiCaprio hizo eco de la buena noticia de un zoológico de Chile, donde han nacido 200 crías de rana loa, una especie muy en peligro de extinción. Han detenido a Jane Fonda, por centésima vez, protestando contra el cambio climático. Y ya sabemos que a veces la acompañan otras grandes figuras del sector de Hollywood. ¿Qué tal si adoptas? Esa es la pregunta que nos traslada la gran cantautora española Conchita. Ha compuesto esta canción, ¿Qué tal si me adoptas?, colaborando con la protectora Aiva Madrid. Infinidad de artistas han apoyado esta campaña, uniendo sus voces a la canción. Os voy a dejar el link en la cajita de comentarios para que disfrutéis de este maravilloso himno de la concienciación. Y seguimos con el continente africano yéndonos a Sudáfrica, donde me ha sorprendido notablemente la gran participación que ha tenido el día mundial de la limpieza de playas y costas. Ah, que no sabías que había un día internacional de... Bueno, luego te lo explico. Se han concentrado vecinos y organizaciones para limpiar tres de las costas más importantes del país. ¿Tú te qué piensas? ¿Que te puedes ir a la playa, tirar las cosas y no responsabilizarte? Pues hay un día internacional para estas cositas. El día mundial de la limpieza de la playa fue instituido en 1991. Se celebra en más de 123 países, o el 21 de septiembre o el tercer sábado de este mismo mes. El propósito es advertir sobre la creciente contaminación en mares y océanos. Y permite concienciar a todos los usuarios que la basura es un problema global que afecta a la salud humana y la vida marina. Conectamos con nuestro corresponsal en Europa, Piwi. Muchas gracias, Piwi. Aquí en Europa se ha celebrado el concurso anual del árbol del año 2020. En este caso, el favorito de las miles de personas que han votado ha sido un pino de 350 años en la República Checa. Aparentemente, este pino fue inundado hace años cuando se construyó una presa. Pero debido a la bajada del caudal del embalse, ha salido otra vez a flote, totalmente vivo y más anciano y bonito que nunca. Esta edición, que se ha caracterizado por la diversidad de sus participantes, no tenía un claro ganador. Sin embargo, el segundo y el tercer puesto se lo han llevado Croacia y Rusia, respectivamente. Y en España han dado a conocer una nueva planta que no existía hasta ahora. La han llamado Moricandia arbensis. Lo particular de esta es que según si es primavera o verano, sus flores son totalmente diferentes, adaptándose a las diferencias entre estas dos estaciones. Mientras que en primavera son lilas con forma de cruz y grandes, en verano son pequeñas, redondeadas y de color blanco. Además, las distintas flores atraen a un diferente conjunto de polinizadores. Madre mía, Peewee, esta planta me ha parecido súper interesante. Así que si quieres que me informe un poco más y haga un vídeo al respecto, dale a un me gusta. Selección del misterio Hace tiempo se hizo viral esta imagen y se decía que era una tarántula con alas. Obviamente esto causó pavor, pero nada más lejos de la realidad, Peewee. Se trata de una polilla gigante que proviene de América del Norte. Es de color marrón y tiene una envergadura típica de alrededor de 15 centímetros. Yanten flotante Esta planta está en peligro de extinción. Lo bueno es que se ha redescubierto en Ávila por un equipo de investigadores 30 años después de que se la viera por última vez. Esto confirma las teorías de que aún quedan muchas plantas por descubrir. ¿Te imaginas que un desierto pueda desaparecer? Y eso es lo que ha pasado con el desierto de Maogusu en China. Este era uno de los grandes cuatro que había en el país. Sin embargo, a partir de los años 50, gente pobre que apenas comía carne empezó a repoblar la zona. El gobierno entonces, viendo que la iniciativa de sus ciudadanos daba sus frutos, comenzó a dar ayudas gubernamentales para proyectos de restauración ecológica. A día de hoy, Peewee, el 90% de ese desierto ha desaparecido. Y en cambio, podemos ver unas laderas bien verdes e incluso bosques en su lugar. Costa Rica quiere apostar fuerte por el turismo ecológico. Recordamos que este país de 5 millones de habitantes contiene el solito el 4,7% de toda la biodiversidad del planeta. Y entre otras cosas, 1.400 especies de orquídeas, de las cuales el 20% son endémicas. Especialmente, nos recomiendan Monteverde, un bosque nuboso situado en la cordillera donde está la división continental. Por eso, las semillas de orquídea llegan con el viento tanto del norte como del sur y germinan en esta zona, convirtiéndolo en el lugar del mundo con más orquídeas por metro cuadrado. Y para terminar, Noticias Express. ¡Express! Estados Unidos ha empezado a consumir más energía proveniente de recursos renovables que del carbón. Londres ha comenzado una iniciativa con la que pretende calentar hogares con el calor que genera el metro. Si la noticia de Costa Rica te encantó, pero te pilla muy lejos, estás de suerte, ya que podrás disfrutar de estas maravillosas flores en Inglaterra, donde serán expuestas como parte del Festival de las Orquídeas, siendo Costa Rica el país invitado especial. ¿Te imaginas cuál es la razón, verdad, Peewee? Un jardín ecológico de París ha comenzado a cultivar únicamente con excrementos de peces, intentando perfeccionar así la técnica de la acuaponia. Australia se recupera poco a poco de los incendios que consumieron más del 20% de sus bosques, así que darles todo el ánimo posible de nuestra parte. La fritillaria ha cambiado drásticamente su color con el paso de los años, y la revista The Current Biology ha publicado el sorprendente por qué. Esta planta que crece en ambientes rocosos de China solía tener un color verde muy vistoso, florece solo una vez al año, después de crecer durante 5. Sin embargo, a día de hoy, las más típicas tienen un color más oscuro y terroso, que se asemeja más al ambiente donde crece. Esta técnica de camuflaje podría ser derivada por posibles depredadores herbívoros, pero, puesto que no hay demasiados en la zona, ahora se sabe que han cambiado de color intentando huir de los humanos, ya que estos recolectan su Volvo, al que le atribuyen propiedades y lo usan en su medicina tradicional desde hace más de 2.000 años. Dado el alto precio del mismo y su masiva recolección en los últimos años, ha provocado que cambien de color como método de supervivencia, haciéndolas más difíciles de ver y pasando desapercibidas para su mayor enemigo, nosotros. Pero esta planta, esta planta es listísima, ¿no? Este fotógrafo consiguió alzarse con el premio a Mejor Fotógrafo de la Vida Salvaje del año 2020, en esta la 56 edición del concurso. Por otro lado, el concurso de la fotografía más divertida de la naturaleza, o como algunos dicen, The Comedy Wildlife Photography AdWords, vale, vale, la ha ganado esta foto. Sin embargo, te voy a dejar aquí las finalistas, porque ya te digo, Peewee, que no tienen desperdicio. Y si no, ya me lo confirmarás tú. ¿Crees que estas noticias deberían pasar desapercibidas? Pues casi que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!